El proceso de realización de la película, entre que comencé a escribir el guión y estrené, o voy a estrenar la película, fue un año. El guión me tomó alrededor de seis meses en hacerlo. Comencé con un proceso, escribiéndolo yo sola, bajo una premisa que me habían dado, y lo terminé co-escribiendo con Ricardo Valivieso, que es el co-director, perdón, el co-ionista. Grabé durante un mes, un mes y medio, y ahí fue todo el proceso de postproducción. El género es una película de suspenso. Bueno, el beneficio de la duda trata sobre Marcela, que es Fiora Rodríguez, que la noche que debió ser la mejor noche de su vida, porque recibe una noticia muy buena para ella, se destruye porque por confiada le abre la puerta a un extraño. Es extraño, es riquitoso, que la quiere envenenar, la quiere matar, ella se da cuenta, pero no sabe por qué la quiere envenenar, quién lo mandó a envenenarla, y tampoco nosotros sabemos si es que ella merece ser envenenada o no. Entonces, digamos, esa es la trama de la película. Elegí el suspenso, porque cuando Bill Kramer me planteó hacer una película, me dijo que yo eligiera el género, el género es el que más me gusta. Soy muy fan de las películas de género, del suspenso, pero clásicas. Soy muy fan de Alfred Hitchcock, de Billy Wilder. Siempre desde chica me han gustado esas películas, y siento que esta película en particular tiene elementos que hoy por hoy no se usan tanto, ¿no? O sea que, por ejemplo, Ricky envenenó a Fiorella mediante un té. Entonces todo el arsénico, el veneno, son elementos vintage, por así decirlo. Y me parecía entretenido jugar con algo que parece inocente, pero no lo es, y que esté latente durante toda la historia. El beneficio de la duda es mi ópera prima. He sido directora de arte de cuatro películas anteriores. Y siempre en mí estuvo el bichito de querer dirigir algo, ¿no? Y se dio la oportunidad. La verdad que nunca pensé que iba a llegar siendo tan joven. Y así fue, y estoy muy agradecida. Pero es una gran diferencia con el arte, porque los que hacemos, digamos, el departamento de arte es el único departamento tangible dentro de una película, ¿no? O sea, yo llego como directora de arte con el vestuario probado, aprobado, con toda la utilería recontra, súper fotografiada, aprobada. En cambio, cuando uno dirige, por más que haya ensayado y por más que sepa la cámara y todo, tú no sabes qué va a pasar hasta que hayas acción. Entonces, esa adrenalina nueva fue muy bacán sentirla. Yo incluso como directora de arte siempre he dicho, bueno, a ver, a ver qué, o sea, porque por lo general hay cosas que uno tiene que ir probando, ¿no? Que si este material está bien, está mal, o al director le gusta, no le gusta. O sea, entonces siempre nosotros llegamos tempranito, somos los primeros que tomamos desayuno porque somos los primeros que acabamos, después entra luces, sonido y dirección. Y siempre mi mente estaba esperando a este momento, bueno, y ahora, ¿cómo quedará, no? ¿Cómo será el director que, no sé, molestó tanto por tal material ahora que demuestre él, no? Y pues ahora ese cargo me tocó a mí. Bueno, ya estamos a poco de extender la película, se estrena este 19 de noviembre. Estoy muy nerviosa, creo que nunca en mi vida había estado tan nerviosa, porque nunca en mi vida había hecho algo tan masivo, ¿no? Algo que realmente, pues, paso por los cines, veo los pósters y yo, de verdad que todavía no me lo creo. Espero que guste. Es una historia cotidiana porque, de hecho, se creó en base a algo cotidiano, que son estas nuevas modalidades de robo, cómo un extraño puede llegar a tu casa y tú abrirle la puerta y tú mismo hacer una coartada, sin saberlo, sin quererlo. Y, este, estoy muy, la verdad que muy emocionada, muy expectante. Sé que van a encontrar una propuesta diferente en cuanto al planteamiento de cámara. He creado un universo en particular, la verdad. Es como que es Lima, pero no es Lima. Estamos en el 2015, pero parece los 50. Hay como ahí un mundo en el cual se desarrolla la historia que es muy, muy propio, muy personal. Bueno, y quiero invitar a todos mis amigos que siguen a Cintas Peruanas a ver el beneficio de la duda a partir del 19 de noviembre en todos los cines y pedirles, bueno, que asistan sobre todo las primeras semanas, ¿no? Que es fundamental para la permanencia de la película. Así que los espero y, bueno, espero que les guste. Fue terminal en la calle. Pongamos una cifra. ¿Cuánto le iban a pagar? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!